Para la pregunta 60, nos dan este gráfico y tenemos que calcularle muchas cosas para ver cuál de las siguientes expresiones que salen las alternativas es la verdadera. Lo primero que vamos a hacer acá es analizar el gráfico. Lo primero que conviene hacer en estos gráficos para calcularle la moda, la mediana, la media y todo lo demás es pasarlo a una tabla de datos. Entonces aquí vamos a poner los intervalos, vamos a poner x sub i, su frecuencia y su frecuencia acumulada. ¿Qué es lo más útil para calcular? La moda, la mediana y todo lo demás. Entonces primero vamos a poner los intervalos, que tenemos el 60 al 62, después del 62 al 64, 64 al 66, 66 al 68, 68 al 70 y 70 al 72. Bien. Ahí tenemos los intervalos. Y ahora hay que ver su frecuencia. O sea, ¿cuántas veces se repite? Por ejemplo, en el intervalo 60 y 62 su frecuencia es 3. Lo ven en el gráfico, llega hasta el 3. Luego del 62 al 64, 1, después 7, 6, 5 y nuevamente 3. Bien. Ahora podemos calcular su frecuencia acumulada, que corresponde a ir sumando sucesivamente. Es decir, primero partimos con 3. Luego quedamos en 4. Que ir sumando. 3 más 1, 4. 4 más 7, 11. 17. Más 5. Tenemos... ¿Cómo fue? 23. Y luego tenemos... No, 23, no. 22. Y luego tenemos 25. Bien. Ahí tenemos más o menos organizado la tabla de datos. Y ahora lo que podemos hacer es analizarla un poco. Primero vamos a calcularle la moda. La moda corresponde al dato que más se repite. Es decir, el dato que tenga una mayor frecuencia. Por lo tanto, el intervalo que más se repite es de 64 a 66. Entonces ya tenemos la moda. La moda. El intervalo modal. Porque no es la moda como tal. El intervalo modal o el intervalo que más se repite es el 64 a 66. Ahora vamos a calcularle la mediana. Bien. La mediana, hay varias técnicas para calcularla. Yo prefiero esta. Que se les voy a enseñar aquí. Que es tomar el total de datos. Que es 25. Recordamos que este es el número total de datos. O sea, la cantidad de personas que fueron entrevistadas en este caso. El número total de datos. Y dividirlo por 2. Que eso corresponde al 50% de los datos. Y esto me va a dar un número. Que en este caso creo que es 12,5 aproximadamente. Luego acá voy a definir. Esto va del 0 al 3. Esto va del 3 al 4. Esto va del 4 al 11. Esto va del 11 al 17. Este va del 17 al 22. Y este va del 22 al 25. Bien. Y ahora mi técnica es ubicar este número en el intervalo correspondiente. En este caso, este es el intervalo correspondiente. El 2 está entre este intervalo. Por lo tanto, la mediana corresponde al intervalo 66-68. Tenemos la moda, la mediana. Vemos si preguntan por la media. No, no preguntan por la media. Entonces, bien. Ahora vamos a leer las preguntas y vamos a ver cuál es la verdadera. Dice. 7 mujeres fueron entrevistadas en total. No, el total fue 25 porque fue las personas que se entrevistaron. Fueron 25, no 7. Que es el número total de datos. Luego dice. Exactamente el 50% de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal en el intervalo 64-70. Es decir, en este intervalo tiene que estar el 50% de los datos. Entonces acá sumamos 7 más 6 más 5. Entonces 7 más 6 más 5. Aquí tenemos 13 y aquí tenemos 18. Y 18 no es la mitad de 25. Por lo tanto, esta también es falsa. La B es falsa. La mediana de las masas corporales está en el intervalo 66-68. Bien. Tenemos la respuesta correcta, que es la C. Vamos a desmentir las otras por mientras. La moda de las masas está en el intervalo 65-71. No, está en el 64-66. Solo una de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal menor a 64. No, menor a 64 tenemos una y tres. O sea, tenemos cuatro mujeres menor a 64. Bien. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Hay. Gracias.